No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Nos confirmaron desde el Ministerio de Salud que está en curso, así que bueno, agradecer, agradecer, agradecerles a ustedes y agradecerles a todo lo que es gobernación que en todo momento han respondido. Cada vez que le hemos solicitado algo han respondido, han estado presentes, así que sí, muy feliz. ¿Cómo se encuentra Magalil por estas horas, Inés? Bueno, en este momento me habían permitido pasar un segundo porque está haciendo ejercicio de rehabilitación, de kinesiología, y le dije, está el periodista, y me hizo sí con la cabeza, así que le está poniendo todo. ¿Algo más que quieras agregar, Inés? Agradecimiento, solo agradecimiento y bueno, y esperar el día a día, y gracias por el amor de la gente también que siempre me están haciendo llegar buenos deseos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.